Se ve el tren hacia el cielo Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita Niña bonita Para subir al cielo se necesita, se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Pero es la pura gloria la que me incita, la que me incita y para conseguirla yo quiero un beso de tu boquita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita, niña bonita Con una escalera grande una pequeña y otra mediana, apenas llego al borde de tu ventana, de tu ventana Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Y si no te importara porque estoy triste, porque estoy triste, a tener cuenta niña que no me viste, que no me viste Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita El tren Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Yo quisiera tenerte siempre conmigo, siempre conmigo, para que tu comprendas lo que te digo, lo que te digo Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Se fue el tren, camino al cielo Bueno salimos de Martín Peña Pasamos por Bayamón Y nos metemos por el túnel ese de Guajataca Llegamos a Mayagüez Seguimos con Maricau, la cuna de los angleros Última parada